que tal amigos como están bienvenidos una vez más a la vida con carlos el día de hoy todavía sigo acá mi pueblo natal copoya con mi familia disfrutando de este nuevo comienzo de este nuevo año de 2021 estamos en la etapa del recalentado así que les voy a enseñar porque hoy vamos a estar haciendo un caldito de pollo pero con gallinas de rancho mi mamá tiene acá un gallinero pues donde ella las cría y pues les voy a estar enseñando cómo le hacemos acá para preparar este bonito caldo así que acompáñenme vean amigos este es el gallinero de mi mamá y pues acá tiene tiene muchos pollos que los cría prácticamente desde que son pequeñitos y pues de acá vamos a elegir bueno ella va a elegir dos pollos para hacernos un rico caldo este primero de diciembre para iniciar el año como comiendo algo rico vean ahí ya están peleando los pollos con agua caliente agua hirviendo para quitarle toda la pluma dos pollos para hacer un rico caldo vean amigos así más o menos van quedando obviamente le falta un poquito más de quitarlos y después lo vamos a lavar bueno ya están terminando los últimos detalles vean tú ya lo tienes bien miren ya como ya está limpio ya lo están empezando a limpiar pues todas las tripas y eso y pues ya la van a empezar a hacer partes bien amigos pues así ha quedado vean ya pelados escuartizado bueno amigos esta vez no lo vamos a poner en leña lo vamos a hacer aquí en la estufa así que vean así ya quedó lo vamos a poner a cocer vean y pues al lado tenemos un poquito de ponchecito también que nos sobró bien amigos pues acá en mi casa una de mis hermanas tiene una perra que se llama Manchas bueno son dos que prácticamente vinieron de la nada y se quedaron acá en la casa pero una de ellas dos ya tiene perritos que se llama Manchas ella acaba de tener tres perritos bien hermosos así que los voy a ir a ver amigos vean nada más que acabo de encontrar wow hace mucho tiempo que no veo perritos recién nacidos y vean ya llegó la cuidadora vean ya llegó la cuidadora vean 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 de hecho no son hijos de ella es ella es este la hermana de Manchitas pero Manchas es la que ya tiene bebés entonces ahorita me acabo de enterar que ya tuvo perritos y los vino a ver pero vino corriendo para cuidarlos me encantan los perritos pero ahorita ya no tengo tiempo para tener a uno pero wow me ha sorprendido hay otro en color negro más hasta el fondo vean esperame esperame no voy a hacer nada solo voy a ver a ver vean ahí está durmiendo mira hay uno gris vean acá me estoy encontrando la mamá ella es la mamá vean se nota porque pues obviamente está bien cargadita de lechita ella se llama Manchas vean vean ay que bonita está miren amigos me acaban de comentar la historia de estas perritas un poquito más pues ya les comenté que vinieron de la calle se quedaron acá con nosotros resulta que ella tiene una hermana que se llama Peggy entonces cuando ella se estaba aliviando como mi hermana no estaba ella la quedó cuidando y a la fecha de hecho ahorita que acabo de ir ya se dieron cuenta que mientras ella viene a comer acá la hermana se queda cuidando a los cachorritos vean ella es Peggy la Peggy ay que hermosa y pues Manchas ya no se si logran ver que va hasta allá ya va por sus hijitos a cuidarlos ya comió ya desayuno y pues ya se tiene que ir vean vean ya se acaba de ir Manchas pero ya es el turno de Peggy y vienen una por una entonces vean lo hacen así porque pues como Manchas ya acaba de tener sus perritos pues no pueden dejarlos descuidados bueno volviendo al tema del caldo ya le pusimos ahí un licuadito de tomate y cebolla bien amigos después de mucha espera nuestro caldito ha quedado vean ay no saben como huele riquísimo ah que rico huele pues bueno amigos así nos ha quedado nuestro caldito vean es nuestro recalentado del día primero de enero de este año 2021 pues bueno les enseño como lo hacemos acá así que espero que les guste este vídeo y nos vemos en la siguiente misión de la vida con Carlos cuídense chao al menos nosotros que estáis y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.